¡Hola amigos! Sean bienvenidos a Diego Rocha Vlog ¡Suscríbete al canal! El día de hoy nos encontramos aquí en la tienda de la plaza Airmas Donde vamos a ver lo que son equipos Airmas para todos ustedes Que me dijeron que les han estado gustando todo lo que son los equipos Que les han encantado, que quieren ver más de las trivisis Y a continuación les voy a traer un video donde vamos a enfocarnos en este tipo de vehículos Como son los que tenemos aquí en la parte de atrás Yo sé que todo esto les va a encantar, así que quédense a ver el video Y vamos a comenzar Y bueno, vamos a comenzar con lo que es el primer modelo de entrada Contamos con el modelo Titan de $29,800 pesos Este modelo es bastante interesante ya que tiene una composición bastante bonita Y para que nos den todo, todo, todo este recorrido Voy a estar con mi amiga Fanny Quien nos va a estar dando a conocer todas las especificaciones sobre el motor Si sube pendientes Vamos a ver si tienen descuentos en algunos productos Envíos o si nada más es en tienda Vamos a estar conociendo todo este tipo de cosas Así que ahora sí, vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! Y como ya vimos, estamos con el modelo Titan ¿Qué nos puede decir sobre este modelo? El modelo cuenta con un motor de 800 watts Cuenta con una autonomía de 60 kilómetros recorridos Y una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora Nuestra autonomía puede cambiar Ya que la unidad cuenta con conexión via Bluetooth para bocina Porto celular ajustable a tamaño con entrada USB Si nosotros usamos estas características en uso continuo Nuestra autonomía baja También la unidad cuenta con freno en el manubrio Freno de pedal y freno de mano Cuenta con un compartimiento para guardar cosas en la parte de atrás O llevarla como cajuela ¿Cuánto tiempo tarda en cargar este equipo? Un aproximado de 8 a 10 horas Hay que aprender a conocer la unidad ¿Y cuántos kilos se aguanta? 350 kilos ¿Para cuántas personas es este? Para dos personas ya que este modelo es amplio hacia lo largo Ok y este modelo que estamos viendo a continuación Tiene muchísimas características que me gustan De entrada ya nos había dicho que tiene aquí la base con el USB En la parte de abajo Para que puedas ir cargando lo que es tu teléfono Tienes aquí una pantalla completamente digital Lo que estamos viendo aquí es que la pantalla nos indica lo que es la batería Kilómetros recorridos, kilómetros a los que vas Y tiene los testigos aquí de las luces bajas y las luces altas Por la parte de la iluminación Contamos con una iluminación más avanzada Ya que nos incluye aquí lo que es exploradora de aumento Lo cual nos da un mejor desempeño nocturno Tiene lo que son sus direccionales ¿Cómo estaría funcionando? También es reversa Y otra cosa que también es bastante curiosa Es que el modelo también cuenta con tres velocidades normales y reversa Sí, también tiene función del parking Que nos inmoviliza la unidad cuando está encendida ¿Este se quita apretando el freno? Sí, y ya nuestra unidad avanza ¿Ahí se pone con este botón? Sí ¿Y ya no vuelve a avanzar? No Está bastante bien, este modelo está bastante bonito Tenemos una defensa aquí que también sirve como una canasta Por la parte del chasis es tubular Completamente reforzado De hecho el chasis es bastante gordito Más de lo que podría llegar a ser en una moto Acá está lo que es el freno de atrás Freno de mano para cuando estás en bajadas Acá tienes también lo que es el freno convencional Y este es el freno de adelante y atrás Sí Bueno, tenemos bastantes cosas Otra cosa es que nos incluye una puertita del lado derecho Y de igual forma tiene una característica que me gusta Ya que si no vas a ocupar este asiento de acá Y vas completamente solo Lo puedes convertir en un espacio para que puedas llevar carga Díganme si eso no es bastante, bastante novedoso Lo que me gusta es que es bastante amplio Aquí puedes llevar bastantes cosas Tiene una muy buena autonomía Este de aquí de 60 kilómetros, ¿no? Sí, 60 kilómetros recorridos Y una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora ¿Y en subida cuántos grados podemos subir? 40 grados 40 grados Oye, aquí les voy a dejar una foto de cómo se ve en 40 grados de subida Para que se den una idea de más o menos Lo que puedes llegar a subir sin problemas con este equipo Y de igual forma, pues que sepan Su precio es de 29 mil 800 pesos Nos incluye hasta el estéreo, ¿eh? Está bastante bonito, está bastante novedoso Tiene hasta aquí Tapones en los rindes de Jetta clásico, ¿eh? Por si eres licenciado, ahí ya está El modelo está en color naranja, gris, rojo y negro El naranja está muy bonito El gris se ve muy, muy elegante Y el rojo es algo llamativo, ¿no? El rojo está ya de aquel lado por si gustan verlo Porque se los mostramos Les voy a dejar aquí las escenas de lo que es todo el equipo Vamos a pasar con el siguiente que veo que es el C60 ¡Suscríbete! El C60 es muy similar en las características de funcionalidad Con el Titan Solo cambia lo que es lo estético Sí, veo que acá sí es diferente la parte de adelante Me gusta más porque tiene un faro que se ve un poquito más moderno Y de igual forma, pues nos incluye lo que es La exploradora de aumento para un mejor desempeño nocturno Y por la parte de su chasis Pues es un tubular reforzado grueso No sé si lo pueden ver, es incluso está más grueso que el de una moto convencional Que puedes comprar Tiene una suspensión de horquillas convencionales Y por la parte de atrás nos incluye doble amortiguador Otra cosa que también la deja bastante clásica Es que al igual que la anterior que ya habíamos visto Este también te da un espacio lo suficientemente grande para traer carga En caso de que lo utilices en la parte de atrás La diferencia es que este cuenta con llave ¿Este abre con llave? Sí Es más seguro Tiene una canasta adicional en la parte de atrás Ok, este es ser un poquito más chiquito aquí de las orillas Te lo compensa con una parte, con la parte de atrás Donde puedes seguir guardando incluso más cosas Mira, ahí todavía caben más cosas Puedes llevar más carga Carga enfrente, aquí y todavía hasta atrás Un modelo completamente cómodo Para todas las personas que buscan un equipo Que no solo sea para llevar a alguien Sino también para un poquito de carga Este modelo pues va amplio hacia lo ancho A diferencia del otro que es solo hacia lo largo Solo hacia lo largo Está bastante bonito este, ¿cuántas personas es? Aquí se caben dos personas Y la de adelante ¿Para tres personas? Sí, y este tiene como que un compartimento para el conductor Tenemos otro compartimento Acá tenemos la parte para guardar una pequeña guanterita Tenemos un soporte para colgar alguna bolsa Con un soporte imagino de entre 6 y 5 kilos Aproximado Y también igual, motores y especificaciones iguales Sí, la funcionalidad vendría siendo lo mismo Los colores igual, gris, negro, naranja y rojo La pantalla de este es un poquito más grande Lo que es la pantalla también es ultra digital Igual de bonita Nos incluye lo que son la velocidad a la que vamos Kilómetros recorridos Y la batería Muy bien, así es Ya me había dado mis vueltas por aquí Ambas unidades cuentan con sistema de alarma A base de control Nos inmoviliza lo que son llantas En ambos modelos son la misma Y ya no lo puedes mover No Está bastante bueno ese sistema de alarma Que ya no se incluye De hecho, dudo muchísimo que se lo roben cargando Porque es pesado, ¿eh? Pesa una aproximada de 100 kilos ¿Este cuánto puede aguantar? 350 kilos también 350 kilos también 40 grados de pendiente, ¿no? Sí, también Ahí se lo voy a dejar como se ve Un 40 grados de pendiente Para que se den una idea Pero ahora, si lo tuyo es un modelo ¿Quieres algo más chiquito? Que también sea un poquito más económico De los 28.800 Déjame presentarte el siguiente modelo ¿Quieres algo más chiquito? Sería este, ¿no? El siguiente modelo que es un poquito más económico Pero de igual forma es para varias personas Sí, este es el modelo base del C60 Igual cuenta con un compartimento Con llave, canasta retraíble Compartimiento de la batería Este tiene un asiento adicional Para un menor Igual cuenta con direccionales Claxon, luces, faro Tres velocidades Drive reverse Y la función del parking Este está bastante interesante Por lo que nos dijeron Este nos incluye un motor Este, ¿qué vendría siendo En especificaciones este motor? El motor es de 800 watts Tiene una autonomía de 45 kilómetros Y una velocidad máxima De 40 kilómetros por hora Y una velocidad máxima De 40 kilómetros por hora ¿Cuánto tiempo tarda en cargar este? Una aproximada de 6 a 8 horas De 6 a 8 horas Todos estos modelos se cargan Con un Con este La energía de una casa Que normalmente es 110 Sin problema Sí, exacto Nosotros recomendamos un regulador Para que los cambios de voltios No dañen el sistema eléctrico Ya que la garantía es ahí donde aplica Por defecto de fábrica Tengamos que Son equipos que también Tienen que tener Algunos cuidados Como cualquier moto O algún equipo nuevo Lo que estamos viendo aquí También es un espacio Yo creo que aquí Si caben como dos personas Dos personas Incluso las asientos Con el respaldo Para que suban Con comodidad Y así se por atras Hoy nos está moderno Vemos que tiene El compartimento Para el acceso a la batería Así es ¿Ese es? ¿La batería es retraíble? O sea, la puedes extraer No, no La unidad carga Totalmente dentro de la batería Ok Bueno, pues ahí tenemos también la opción Y otra cosa que es curiosísima De este modelo Es su canasta De la parte de atrás Miren Canasta retraíble Que la puedes quitar Si no tienes tanto espacio Para guardar La puedes hacer más pequeña Está bastante curiosa Miren El sistema es bastante sencillo Nada más lo Desmuntas y lo guardas ¿Cuánto kilos soporta? Este es 250 kilos 250 kilos Y la canastita Tiene un soporte De 20 kilos Por la parte de atrás Tenemos lo que son Los stops Y dentro de integrado Con los stops Tenemos las direccionales Tenemos freno de tambor En tanto la parte de enfrente Como la de atrás Chasis multitubular Reforzado Para aguantar bastante bien Tenemos ahí Lo que son Freno trasero Delantero Y un freno De emergencia De pedal También nos incluye Lo que es una Amortiguación De horquilla Telescópica Convencional Y una amortiguación De doble resorte Por la parte de atrás Tenemos también La canasta Que igual Forma metálica Que sirve como defensa De primer impacto Todos los modelos Todos los modelos Nos incluyen Lo que son espejos Retrovisores Así es También el cargador Y también el cargador Te la entregan con todo Tenemos allí Lo que es la pantalla Que de igual forma Nos estaría dando Lo que son Velocidad Kilómetros recorridos Y la batería Su autonomía Es de 40 kilómetros Recorridos Y su velocidad De 45 kilómetros Por hora Y su velocidad De 45 kilómetros Por hora ¿Cuánto tiempo Tarda en cargar? De 6 a 8 horas Y su dependiente Es de 40 grados También Uy está bien Está bien De nuevo Les pongo una fotografía De cuántos son 40 grados Para que se den una idea De todos modos Aquí les dejo Los números de teléfono Para que en el momento Que vean algo Puedan marcar Para cotizarlos La tienda No tiene envío ¿No? No La cuenta No cuenta con envío Y todos los pagos Son en una sola exhibición Ok Todo lo vamos a poder hacer Aquí De todos modos Si les gustan los modelos Aquí les dejo La ubicación también Para que puedan llegar Aquí a la tienda Sin ningún problema El siguiente modelo Que estaremos viendo Es el X3 Este modelo Cuenta con un motor De 800 watts Igual En cuestión de funcionalidad Es igual que el goblan Este tiene una autonomía De 40 kilómetros Y una velocidad De 45 kilómetros Por hora Igual soporta 250 kilos El asiento de atrás Se puede hacer Hacia adelante Así es Es este mismo ¿No? Si Solo cambia el color Y me dijo La función es que Tiene abajo Una hielera Para poder guardar algo Yo le llamo hielera Pero en realidad Es como una cajita Compartimento para guardar Que no te estaría estorbando Ya que nada más Empujas lo que es El asiento para adelante Se estaría viendo así Y ya sin problema Tienes el acceso A esta pequeña cajita Con este sistema De acá Bueno Tiene un sistema De palancas Para recorrerlo La hielerita O aquí el espacio De cuántos litros es Yo creo que Como unos 5 Es que la verdad No lo sabemos Ok Tenemos todo ese espacio Para que puedas guardar Es bastante grandecita Créanme Y también es Se abre también Con la llave Así se estaría viendo Lo que es el compartimento Aquí donde puedes guardar Lo que tú quieras El motor Lo tenemos en la parte De frente En la parte de atrás En la parte de enfrente Bueno Si el motor viene En la parte de enfrente Entonces sin problema Si puedes llevar ahí Como hielera Lo puedes ocupar Que ya me preguntaron Varias veces ahí Si puedes llevar Las caguas Tenemos también Una defensa De canasta De primer impacto Y miren Así es el sistema Retraíble Aquí ya nada más Le das vuelta al asiento Y ya se convierte Para tres personas También allá no Un niño Conductor Y otras personas Así es También tiene Freno de emergencia Freno en el manubro Función del parking Direccionales Reversa Tres velocidades Luces faro De adelante Y traseras También tenemos Este Si tenemos Lo que es la reversa ¿Verdad? Si Pendientes de 45 40 grados 40 De 40 grados También es un modelo Muy muy bueno ¿Qué persistimos? 21.420 Ya con el 10% De descuento Y al igual que el anterior Tenemos aquí Chasis multitubular Por un doble amortiguador Por la parte de atrás Y una horquilla convencional Por la parte de enfrento Lo siguiente modelo Que estaríamos viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hoy es así está bonito está más está un poquito más coqueto tiene una similitud a lo que podría ser un modelo clásico entre un híbrido entre una vespa italiana y un carro eléctrico este se tiene motor de 800 watts en una autonomía de 40 kilómetros y una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora igual cuenta con reversa tres velocidades direccionales los esparos del delanteras y traseras este tiene un compartimiento en el asiento y en la esfera igual tiene el freno de pedal función del parking igual sube pendientes de hasta 40 grados lo bonito de este es que es un modelo que se deja ver clásico se deja ver bonito el asiento aquí como en ese detalle de piel con los rombitos le da un toque clásico que me gusta bastante me recuerda muchísimo a las vespas italianas y de igual forma la cajita va junto con el chasis va con toda la composición de la carrocería se deja ver bonita y nos incluye también dentro de la misma cajita pues un respaldo no de este de hecho estas unidades su motor es italiano y el ensamblado el chino motor y teleno ensamblado chino yo ya decía yo que tenía algo de italiano dentro de el corazón de esta máquina lo que nos incluye aquí es un asiento para niños así es puede ir un menor de hasta cinco años y este es bastante grandecito como para que quepan dos personas aquí correcto esto tiene una capacidad para 200 kilogramos está bastante bonito y tienen la cajita la cajita me gusta mucho cómo se ve porque hasta tiene iluminación lateral acá está bonito tenemos lo que son direccionales y stop incluidas en el mismo en el mismo sistema junto con el encendido nocturno para una mejor conducción y desempeño nocturno también tenemos alguna especie de cajuela por la parte de atrás tenemos una cerradura que nos permitiría abrir el asiento y guardar la cosa y así es está algo amplio más amplio que la esfera si está tienes la esfera y más aparte la canasta de enfrente de igual forma tenemos tres velocidades más la reversa y el parking también la compone un chasis multitubular reforzado lo cual le da un peso de como unos 30 kilos de carga y cuánto puede soportar como en general 200 kilogramos por 200 kilogramos está bastante bien tenemos aquí en sus composiciones un full leg también al igual que tenemos los cuartos en la iluminación y exploradoras de aumento para un mejor desempeño nocturno está muy bien todos estos modelos que estamos viendo a continuación ese modelo está en rosa y rojo aparte del gris bien les dije esta es una italiana cuál es el precio 21 mil 420 ya con el descuento aplicado y el siguiente que modelo que estamos viendo es el modelo ya chino así es este día tiene motor de 500 watts y batería de 48 voltios sobre 20 amperes tiene una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora y una autonomía de 35 a 40 kilómetros tiene un soporte de 150 kilos mientras más abordemos su capacidad en kilos nuestra autonomía puede disminuir ok mientras más le llegues al límite de kilo de peso que puede soportar un poquito baja un poquito más la economía bueno lo siguiente que estamos viendo aquí es una composición bastante bonita muy similar a lo que es una motoneta pero de igual forma un poco más pequeña recuerda que todos los modelos que estés viendo aquí no requieren emplacado no requieren este licencia nada de eso y más aparte te dan con estos pedales que tienes aquí te dan el acceso a lo que son las vías de bicicletas para que puedas entrar sin ningún problema otra cosa que también las deja ser bastante llamativas es que por lo menos en este modelo tiene un sistema rgb en la parte de adelante que lo dejar bastante bonito en otros modelos hemos visto que incluso contiene abajo si nada más tiene de frente así es que nos puede decir de este modelo también cuenta con frenos de disco en la llanta delantera freno de tambor en la llanta trasera tiene amortiguador tiene tres velocidades este no incluye reversa ok este no incluye reversa pero miren por la parte de atrás lo compone un doble resorte por la parte de atrás como amortiguación pero asistida por gas por lo que estoy viendo otra cosa que nos ponen a bien aquí adelante es una horquilla convencional bastante gruesecita así un poquito más gruesecita que las que habíamos visto atrás lo cual le da un mejor soporte un super disco en la parte de adelante como sistema de frenado asistido por una pinza y un frenada una frenada de tambor atrás tenemos agarraderas para lo que es copiloto y también los posapiés del copiloto tenemos de igual forma aquí de lo que son los reflejantes para las conducciones nocturnas y también lo que es la iluminación de stop trasera también para iluminación nocturna tenemos también un porta placas que como no necesita placas pues lo puedes y lo puedes personalizar poner una placa de esas que venden en mercadolibre de hecho aquí les voy a dejar unas placas chidas encontré y miren también pueden aquí el encendido de aquí de los de las intermitentes es este más un poquito más llamativo es en secuencia este modelo deportivo y por lo mismo si superará un poquito más arriba de los 50 kilómetros que llegue a alcanzar ya requeriría un emplacado así es a partir de 60 kilómetros ya requieren placada la unidad por esa razón es que para que no tengas que pasar por ese proceso se ha limitado a 50 kilómetros 55 horas son hasta inteligentes le bajaron 5 está bastante bonito la composición de este por un precio que ahorita está en descuento miren vamos a pasar de 21 mil 500 pesos a 19 mil 350 pesos pero recuerda venir rápido por el modelo porque estas promociones no duran para siempre también la unidad cuenta con sistema de alarma y con bloqueo de llanta trasera tenemos caballito y parador parador central y parador lateral también y también de igual forma donde te entregan un juego de llaves y un juego de controles también está bueno igual se te entrega la unidad con espejos cargador y con garantía de cualquier defecto de fábrica del sistema eléctrico por tres meses servicio de mantenimiento de refacciones aquí mismo dentro y fuera de la garantía ok y este fue el modelo ya se vamos a pasar con el modelo que habíamos visto que es un modelo tiger que que nos entregará ese modelo nos dijeron que nos entregaba velocidad y desempeño el siguiente modelo que tenemos aquí ya es el último modelo que les vamos a mostrar pero a continuación que sepan que tienen una disponibilidad de modelos increíble de hecho la tienda es bastante grande pero los que le estoy mostrando son como que lo más lo más lo más top lo que estamos viendo aquí es un modelo igual bastante bonito novedoso de lo que estamos viendo últimamente aquí que va muchísimo por el centro cuenta con unas llantas que son un poquito como para andar en distintos caminos terracería ese tipo de cosas que modelo es este este es el modelo tigre y tiene un precio de 14 mil 800 con dispósito descuente que darían 13 mil 320 recuerden que tienen que venir aquí porque los descuentos que están viendo el día de hoy se van a mantener un poquito de tiempo no son para siempre así que te recomendaría que vengas lo más antes posible a comprar aquí y tu equipo y por eso te voy a dejar aquí el número de la tienda y de igual forma el número de un vendedor directo para que tú puedas comprar lo que son estos equipos lo que estamos viendo aquí ya a continuación en la composición de esta bicicleta eléctrica me gusta muchísimo porque las direccionales son muy diferentes son muy distintas como que tienen el led incluido acá adentro y brilla completo y de igual forma es como un tesla mire chequense el tesla de las bicicletas eléctricas ésta prende con este sensor no tiene como la tarjetita aquí cuenta con el sentido básico que es de llave con control con tarjeta nuestra pantalla tiene un sensor si nosotros pasamos la tarjeta no entiende a ti es que pone exclusivamente la esquina si en el sensor este es el original tesla de las bicicletas y nos incluye lo que es una pantalla digital completamente pues lo que podríamos ver en una moto moderna nos da lo que es kilómetros por hora la batería y ese es kilómetros recorridos así es también nos muestra el sensor de las los testigos de direccionales luces altas bajas también y cuenta con una iluminación bastante llamativa que es de exploradora de aumento lo cual le permite tener un mejor desempeño nocturno y de hecho se alumbra está haciendo de día alumbra bastante bien allá se ve luego luego nos incluye el extra de que ya trae una base para el teléfono lo que son los dos frenos trasero delantero los dos ambos son frenos de tambor por la velocidad que alcanza imagino no es necesaria una frenada de disco cuál es la velocidad que alcanza 45 kilómetros por hora de 45 a 50 dependiendo de este modelo también el peso tiene una capacidad para 150 kilos y la autonomía de 40 kilómetros recorridos lo que también me gusta es espacio para un copiloto piloto y aparte es por si no te gusta poner tus pies aquí en el centro tiene aquí posa pies laterales para que puedas ponerlos ahí si quieres también de igual forma para el acceso a la ciclovía tiene sus pedales este sí se podría pedalear también es un poquito pesado este los pedales más que nada son por en caso de emergencia por si te quedas sin batería el pedaleo si es algo incómodo son algo pesados recuerden que el conserva estos pedales de la bicicleta son más para que tengas el acceso a las ciclovías así es lo siguiente que también la compone es por la parte de acá atrás por lo menos en suspensión en amortiguación tenemos dos resortes de amortiguación doble resorte y por la parte de frente tenemos horquilla telescópica convencional también contamos con cuartos stop trasero direccionales atrás adelante y un tiempo de carga de 6 a 8 horas cuánto podría recorrer un aproximado de 40 kilómetros recorridos en horas no sabría decirte ya que como esta unidad cuenta con conexión via bluetooth para bocina y el porto celular con entrada usb nuestra autonomía disminuye disminuye pero si no los utilizamos duraría un poquito más la batería también cuenta con tres velocidades tampoco tiene reversa ok tenemos aquí también la canal cita para que lleves algo de peso mira y la tienes de este lado y nos incluye otra exploradora de apoyo para que andes en la noche sin ningún problema está bastante completo este modelo por cuánto 13.320 13.320 pesos te estaría costando este modelo ya incluye hasta las llantas para que puedas entrar un poquito más a terracería recuerden que todas las unidades van con espejo y cargador ya te lo entregan todo entonces este ha sido el modelo tigre tigre pero también a igual forma de si has visto este modelo recuerden que la tienda tiene tantísimos de hecho venganse para acá para que puedan dar una idea de todos los modelos que tenemos desde qué precios desde 8 mil 982 hasta el más caro que va siendo de 16 24 mil y algo pero ya son modelos de carga modelos de carga acá vas a poder encontrar para todos los tipos de trabajo para ir de paseo para dos personas 34 para carritos que son para media tonelada así es incluso tengo un modelo que es este que tiene batería extraíble por si vives en un edificio o la unidad no cabe dentro de tu casa para ponerla a cargar y lo más importante baterías de litio o ácido de plomo son todas las unidades son de batería de ácido de plomo con carbón tienen un promedio de vida de tres a cuatro años con los cuidados adecuados y en el servicio post venta de cualquiera de estos de estos equipos aquí se le da el servicio de mantenimiento y refacciones aquí ya nos entregan lo que es este podemos comprar todo lo que le haga falta la reparación si es desde espejos cargador acelerador frenos salpicadera pedales post a pies canasta asientos todo lo que haga falta aquí en el servicio post venta todos aquí les dejo el ubicación de la tienda números de teléfono de la tienda y de un trabajador directo no para que puedan aquí este hacer los pedidos tanto con ella como con la tienda directa ya sea el que tú escojas todos aquí te los voy a poner no tenemos envíos a toda la no tenemos envíos pero si les dejo a todos modos aquí la ubicación de la tienda para que puedan llegar a revisar lo que son los modelos por el número de teléfono podemos hacer las cotizaciones y preguntar por otros modelos así es via whatsapp se le puede mandar información y fotos yo se los dejo yo soy diego rocha blogs y los veo en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós